Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde voy a comentar, pues bueno, que hay nuevas cositas en el juego, pero antes voy a pediros vuestro like y me vais a ver en una consola diferente. Hoy estamos en Nintendo Switch, como ya sabéis, he completado la historia del Dragon Ball Xenoverse 2, me falta la parte final, pero, pero, tengo que jugar también un poquito a Nintendo Switch, ya que hemos empezado este juego. Luego, vais a ver una serie de todos los maestros, que os van a servir para todas las consolas, pero voy a intentar hacerlo en Nintendo Switch, vais a ver todas las misiones secundarias en el canal, va a ser en Nintendo Switch, porque muchos me pedís, pues habilidades, que como se sacan ciertas habilidades, ciertas cositas, todo eso os lo voy a enseñar en consola de Nintendo Switch, y es por eso que hoy estoy aquí. Hoy os voy a presentar nuevas habilidades que están en la tienda, y que vais a poder comprar por un módico precio, solamente por medallas TP. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, antes de nada, deciros que tenéis un evento en el cual vais a poder conseguir diseños, mascotas, un montón de cosas. Yo, detrás de las cámaras, lo voy a jugar en Nintendo Switch para poder conseguir ciertas habilidades y ciertas cositas, pero lo más importante del día de hoy no es eso. Bueno, aparte de que me gustaría daros las gracias por todos los que estáis colaborando últimamente en los vídeos de Dragon Ball. Estáis dando un apoyo realmente tremendo, tanto aquí como en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción. Muchísimas gracias. Bien, las habilidades nuevas que hay en la tienda son habilidades duales. ¿Qué significan habilidades duales? Pues son habilidades que podemos jugar o usar con nuestro compañero, si hacemos, por ejemplo, una misión secundaria y tenemos esta habilidad dual activada. Tenemos como habilidades duales nuevas. Yo tengo más porque en este juego la verdad es que no tengo mucho completado. Me gustaría completarlo, por eso es importante que actives la campanita porque voy a hacer directos de la versión de Nintendo Switch. Pero por ejemplo, la Super Bowl Evanescente me la voy a comprar porque no tengo... Voy de habilidad definitiva con Super Ráfaga del Volley al máximo. Y creo que es la peor definitiva que hay, ¿no? Tenemos Exproxión Final, Puño de Dragón, Visualización Divina, que es de Goku Ultra Instinto, pero Rayo de la Muerte del Emperador. Pero las habilidades duales nuevas que hay en la tienda son nada más y nada menos que Lazo Divino Dual y Ataque Espada Valiente Dual. Yo no las puedo comprar porque no me alcanzan las medallas TP, pero vosotros lo podéis hacer. Podéis comprar estas habilidades en la tienda. Es como utilizar el Lazo Divino. Es decir, esta habilidad, si no estás con tu compañero, no podrías utilizarla, ¿vale? La podría utilizar el bot, pero es muy malo el bot, ¿vale? Y si vas con tu compañero y utilizáis esta habilidad, sí que os va a salir bastante rentable. Lazo Divino, pues dual, la habilidad de Black Rose. Y Ataque de Espada Valiente Dual, que también va a estar muy bien. Yo tengo aquí, pues evasivas, por ejemplo, como el Rayo de Ace Especial, que está bastante bien. Tenemos bastantes ataques especiales. Tenemos el Big Bang, que es un ataque que también da bastante y tiene bastante, digásemos, precisión. Mira, algo que voy a equipar ahora mismo en este vídeo en mi personaje. Y quería enseñaros las nuevas habilidades, pues bueno, así un poquito de Dragon Ball que hay ahora mismo en la tienda. Como ya digo, esta versión de Switch es una versión que estoy intentando completar, por tanto, haré el evento para que me den recompensas. Me van a ayudar bastante. Todavía queda parte de la historia por completar, así que estaros atentos. Pero quería enseñaros la habilidad, digásemos, nueva que hay en la tienda. Habilidades nuevas de este DLC número 13. Y yo creo, pues bueno, que hemos hecho bastante bien en enseñaros lo que hay, ¿no? Por así decirlo. Por aquí te pueden dar la super alma si has completado el juego una vez, pesas más de 40 toneladas, pero todavía no he completado el juego. Con lo cual, dudo que me den algo ahora mismo. Dudo que me den algo, lo voy a intentar, pero dudo que me den algo, a ver. Vale, de momento no, porque no he completado el juego, como ya digo. Y bueno, chicos, esta es la habilidad nueva que os puedo enseñar hoy en el canal. Bueno, atentos, porque vamos a hablar de la beta cerrada del Dragon Ball Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball que va a lanzarse. Esa beta, no hemos tenido el gusto de jugarla, a pesar de que Rafa me ha dado un código, pero he visto bastantes gameplays. Y vamos a comentar acerca de ello al respecto. Creo que se debe de comentar eso, ¿no? Chicos, nuevas habilidades en Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 13. No dejéis de jugar ni dar apoyo al Xenoverse 2, porque realmente se lo merece. Mi nombre es Marc, gracias por estar aquí. Activa la campanita, dale al botón de like, suscríbete si no estás suscrito. Y sígueme en el canal secundario para novedades de los videojuegos. Gracias, chicos, por estar aquí una vez más, por acompañarme en esta aventura. Mi nombre es Marc y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.